Yo he tenido el privilegio y la responsabilidad de gestionar dinero público en el Ayuntamiento de Madrid como concejal y yo quiero subrayar el efecto demoledor que puede tener estos juegos de indultos y de... Bueno, aquí no ha pasado nada, 680 millones, sobre los funcionarios encargados del control, de la fiscalización, de la contabilidad del dinero público en todas y cada una de las administraciones españolas de todos los niveles. El efecto llamada a la malversación. Administración estatal, autonómica y local. Y en este momento rompo una lanza por ellos, porque hacen un trabajo extraordinario, de verdad, de control, de seriedad, de rigor, de rigor contable, de rigor jurídico, porque aquí no se trata solo de manejar el dinero, sino hacerlo de acuerdo con la regulación administrativa. Pero, verdaderamente, ¿qué podrán pensar todos ellos cuando nos parece que se están tomando a broma lo de malversar 600, casi 700 millones de euros, además destinados a los parados? Yo, de verdad, les quiero lanzar un mensaje a los responsables de todo este montaje. Por favor, piensen en esas personas que mañana tendrán que sentarse en su despacho, en su mesa, a controlar que los políticos hacemos bien las cosas. Y es verdad que son muy importantes para todos nosotros. Y creo que merece la pena también pensar en ellos. Por supuesto, en la inmensísima mayoría de españoles que creo que asisten boquiabiertos a este espectáculo de los políticos indultando políticos.